Bueno, yo soy Jacqueline González, soy internista, trabajo en el Hospital Privado de Córdoba y hoy les voy a hablar sobre este tema, que es la profilaxia antibiótica en procedimientos, empezando ahora con el módulo de infectología. Bueno, ¿por qué es tan importante este tema? Bueno, porque las infecciones del sitio quirúrgico, que son las que queremos prevenir con el sistema de la profilaxis, son una de las causas más frecuentes de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Hasta un 20% de toda esta bolsa de infecciones corresponden a infecciones del sitio quirúrgico. Sabemos que hasta un 5% de pacientes quirúrgicos pueden llegar a tener una infección del sitio quirúrgico en algún momento de la evolución, y dentro de este grupo, las infecciones del sitio quirúrgico representan un 38% de las infecciones intrahospitalarias. Es decir, un paciente o operatorio de una hemicolectomía también puede tener una infección urinaria intrahospitalaria o una infección respiratoria intrahospitalaria, pero hasta un 38% de todas esas infecciones pueden ser de la herida quirúrgica o del sitio quirúrgico, más precisamente. Y esto genera un gran costo de salud. Algunos estudios hablan de que en las Américas, o sea, en todo el continente americano, estos costos pueden ir de 3.500 a 10.000 millones de dólares al año, generando aumento en el estadio hospitalario hasta casi 10 días. Es decir, imagínense operarse de una hemicolectomía que, no sé, en forma programada, uno estima estar 5 días internado y terminar 15 días internado. Bueno, es por eso que la utilización en forma óptima de los medicamentos antimicrobianos, tanto en la salud humana como animal, y dentro de la salud humana incluimos el uso adecuado de la profilaxis antibiótica en procedimientos, se considera uno de los objetivos del Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud. Para que se den una idea de la importancia de esto. Bueno, ¿cómo se define entonces la infección de sitio quirúrgico? Es una infección asociada a un procedimiento quirúrgico que ocurre en o cerca de la incisión en los 30 días post-procedimiento, o se involucra material protésico hasta 90 días post-procedimiento. ¿Qué cuadro clínico? O sea, ¿cuáles serían los criterios clínicos por los cuales nosotros vamos a decir hay una infección en el sitio? Es que haya un exudado purulento en el sitio quirúrgico, franco, o que tengamos una colección y a través de una punción, por ejemplo, obtengamos un fluido con cultivo positivo, si la herida está cerrada, si la herida quirúrgica está reabierta en contexto de al menos un signo de infección, o sea, hay dolor, inflamación, eritema, calor, y tenemos un cultivo positivo o no podemos obtener cultivo, o si el cirujano ya nos dice esta herida está infectada o hay una infección en el sitio quirúrgico, bueno, no hay dudas porque ya está más que claro, ¿no? Las heridas quirúrgicas o la infección en el sitio quirúrgico se pueden clasificar en de la incisión o la herida per se, y dentro de esta incluimos las superficiales, que solo involucran lo que es piel y tejido celular subcutáneo, o las profundas, que ya involucran tejidos blandos más profundos, casualmente. Pero las infecciones en el sitio quirúrgico también incluyen las de espacio u órgano, por ejemplo, en la cirugía tóraxica, por ejemplo, una meningitis, o en una neurocirugía una meningitis, eso se considera una infección en el sitio quirúrgico de espacio u órgano, ¿sí? Este último grupo, si bien solamente representan un tercio de todas las infecciones en el sitio quirúrgico, son las causales de más del 90% de las muertes relacionadas a infecciones en el sitio. Es decir, es muy poco probable que por una infección superficial de la herida, uno vaya a morir, pero por una meningitis o una meningitis puede suceder. Estos son potencialmente mucho más graves. Bueno, esto, según la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y es una clasificación ampliamente utilizada, teniendo en cuenta el grado de contaminación esperado, contaminación microbiana esperada, digamos, durante una cirugía o un procedimiento, las áreas quirúrgicas las podemos clasificar limpias, si no está infectada o inflamada, o sea, está cerradita, no tiene ningún sinastrobosis, nada, está cerrada, no involucra nada del tracto gastrointestinal, respiratorio, genital o urinario. Por ejemplo, no sé, una tirodectomía, una herida de tirodectomía sería una herida limpia. Después podemos tener limpias contaminadas, en donde no hay signos de infección, pero sí la cirugía o el procedimiento involucra algo del tracto gastrointestinal, respiratorio, genital o urinario, pero todo esto bajo condiciones controladas, ¿sí? Por ejemplo, una cirugía drástica, una gastroectomía parcial por un cáncer. Después tenemos las heridas contaminadas, en donde la herida se ha abierto en forma accidental, donde la cirugía hubo errores mayores en la técnica estéril, si hay un derrame grosero de una víscera del tracto gastrointestinal, o si vemos la herida con gran inflamación aunque no tenga pus. En este caso ya hablamos de que está contaminada. Y sucia directamente si es una herida antigua, traumática, que no ha sido curada adecuadamente, si hay tejidos delitalizados, sabemos que hay necrosis, o un cuerpo extraño metido en el medio, o directamente si hay una contaminación fecal o evidencia de infección con pus franca, o que en la cirugía sabemos que se haya perforado una víscera, como por ejemplo el intestino, o por ejemplo en una herida de una apendicectomía en donde hay gangrena franca y petróleo fecaloidea, de contaminación fecaloidea. Bueno, dependiendo de esto, va a ser la tasa de infección desde el sitio quirúrgico, esperado o probable, ¿sí? En las heridas limpias o en los procedimientos limpios, la tasa de infección desde el sitio quirúrgico es bastante baja, de 1.3 a 2.9%, ¿sí? Si vemos ese porcentaje va aumentando hasta hacer casi 40%, o puede llegar hasta casi 40% en lo que son las heridas sucias o en los procedimientos sucios, ¿sí? Hay otros factores a tener en cuenta, no solamente el tipo de procedimiento o la clasificación de la herida, obviamente, también tenemos que tener en cuenta la técnica, el tiempo de cirugía, sabemos que a más tiempo de cirugía también más riesgo de infección, el estado de salud general del paciente, obviamente, si el paciente es diabético, si el paciente es ninguno suprimido, si el paciente está en las edades extremas de la vida, sea un bebé o un anciano, si es tabaquista, bueno, todas estas son cuestiones que obviamente también van a influir, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto de la profilaxia, sí? Lo que hace la profilaxia es reducir el riesgo relativo de infección de sitios quirúrgicos, y esta reducción relativa se da tanto en procedimientos limpios como de mayor riesgo, por eso es que se justifica el uso de profilaxias en la mayoría de los procedimientos limpios o limpios contaminados, ¿sí? Si usamos antibióticos en procedimientos que están sucios, o francamente contaminados, con ninguna infección establecida, y en ese caso no lo consideramos profilaxia antibiótica porque en realidad es tratamiento, ¿no? Entonces, para que quede claro, usamos profilaxia en procedimientos limpios o limpios contaminados para evitar los efectos. Si ya hay signos de infección, o es una herida francamente infectada, ya está, digamos, eso es tratamiento. Y se ha observado que la adecuación a las guías puede reducir la infección de sitios quirúrgicos por debajo del 0,5% en heridas limpias, menos del 1% en heridas limpias contaminadas, y menos del 2% en heridas contaminadas, ¿sí? Si nos fijamos, lo que habíamos visto es que la tasa de infección esperada sin usar profilaxis es esta que tenemos aquí, ¿sí? No sé si, bueno, ahí no lo puedo señalar, pero hasta del 1.3 al 2.9, del 2.4 al 7.7, del 6.4 al 15.2, es decir, logramos reducir a menos de 0.5, a menos de 1 y a menos del 2% la probabilidad de infección, ¿sí? Existe lo que se llama PROA, que a lo mejor lo han escuchado, que son programas de optimización del uso de antimicrobianos que se dan en las instituciones, no sé si ustedes en sus instituciones tienen a un programa de este tipo, en general hay comités de control de infecciones, y muchos de estos programas incluyen el estudio y, bueno, el conocimiento de la flora del hospital y de los gérmenes circulantes y el desarrollo de protocolos para profilaxis de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, adherirse a eso, podemos seguir las guías internacionales adecuadas a nuestro medio, o seguir las guías de nuestro programa hospitalario, adherirse a eso genera un buen resultado. Acá tenemos un ejemplo, este es un estudio multicéntrico acá en Argentina, que es del 2020, tenemos abajo la bibliografía, en este estudio se valoraron 35 centros en todo el país, y se vio que la tasa de adherencia fue del 67%, ¿sí? La tasa de adherencia a la profilaxis, ¿sí? Pero, se estudió a ver cuáles eran las causas de no adherencia a la guía, ¿sí? Lo más común fue que se usara un antibiótico incorrecto, ¿no? Después es ahí el uso innecesario, vamos a ver si la herida es limpia, o el procedimiento es limpio, no es necesario siempre utilizar, vamos a ver las recomendaciones después. Otra de las causas de no adherencia fue la profilaxis prolongada, que también vamos a ver, no tiene ningún sentido de dejar la profilaxis más de 24 horas después del procedimiento, de hecho en general se hace pre, y ni siquiera sería necesario repetir posteriormente, acepto en algunas situaciones, bueno, muchas veces queda ahí el antibiótico. Bueno, el momento incorrecto, también eso lo vamos a ver, cuál es el momento óptimo para indicarlo, bueno, directamente no usar antibióticos, las dosis incorrectas, no realizar dosis intromperatorias, que esto se da en procedimientos prolongados, no tiene que repetir, o sea, hacer la dosis previa y después repetir, también esto ya lo vamos a repasar, o una guía de administración incorrecta. Y todas estas fueron causas de no adherencia, ¿sí? De los 35 hospitales, se vio entonces una adherencia de las guías del 67%, pero los que no adhirieron lo hicieron por estas causas. Bueno, acá vemos un poquito algunas cuestiones que, en el análisis general, se vio que el único factor en donde se ve una diferencia significativa en cuanto a adherencia y no adherencia fue la edad del paciente, fíjense que el 84% de pacientes menores de 18 años, en el 84% de procedimientos en este tipo de pacientes se adhirió correctamente a las guías contra un 65%, y este fue el único valor significativo. No hubo otra diferencia en el análisis general respecto a la anestesista, la experiencia cirurgiente o no, la duración, pero sí, se hizo un análisis de regresión logística, y bueno, ahí se identificó que las variables que influían positivamente era, por ejemplo, que fue una población materno-infantil o con patología específica versus general, es decir, que en estos casos se daría más que si era patología general. La interpretación de los autores del estudio es que, a lo mejor, si es un hospital que solamente es materno-infantil, como, está más estandarizado el uso, no hay confusión con qué artístico usaba en qué momento el proceso se puede jugar a favor. Bueno, después se vio que en instituciones públicas o privadas versus obra social también hubo mayor adherencia en las públicas o privadas. En los menores de 18 años, que en el análisis general fue la variable que se vio significativa, también se cree que quizás por eso, digamos, si en el lugar se realizan procedimientos siempre en menores, o quizás teniendo en cuenta que los niños son como la población más vulnerable, por eso hay una mayor tasa de adherencia. Después, bueno, ciertas cirugías como la vascular, las neurocirugías u obstétricas, mayor adherencia respecto a las oftemológicas, otorrinolaringológicas u urológicas. En este caso, la interpretación fue que, como son cirugías de mayor riesgo, o que en donde una infección del sitio quirúrgico puede generar complicaciones muy graves, incluso la muerte, como hablábamos previamente, si tenemos una meningitis o una meningitis, es mucho más grave que una infección de una herida superficial en la cara por la cirugía del otorrinol, entonces, interpretaron que por eso la adherencia era mayor en la cirugía y esta es mayor contagia. Bueno, también en las cirugías programadas, en cirugías urgencias, fue mayor la adherencia respecto a los programas, y si la institución contaba con un programa de optimización del uso de microbianos, también fue otro factor a favor de la buena adherencia o la buena utilización de los antibióticos. Bueno, entonces, en concreto, como clínicos, ¿qué podemos hacer? Podemos estar atentos a esta indicación, yo no sé si en esos hospitales, como les decía anteriormente, hay o no programas relacionadas a esto, hubo protocolos para el uso de antibióticos periprocedimientos, si no lo hay, creo que es una buena oportunidad para fijarse qué está pasando y ver si va, bueno, definitivamente valdría la pena tenerlo en estos programas, entonces, se han incentivado eso, porque, bueno, en fin y al cabo, esto es una práctica que va a ayudar a prevenir las infecciones que podrían repercutir negativamente en la evolución de nuestros pacientes, desde simplemente prolongar su atalión hospitalaria a la muerte, y a la vez, por otro lado, digamos, también evitar el uso incorrecto, no usar los demás, usar el físico correcto, porque todo esto también puede tener consecuencias para nuestros pacientes, ¿sí? Es decir que, como clínicos o como internistas, sobre todo, si trabajamos o nos desempeñamos en el internado, creo que podemos jugar un rol muy importante en este tema, no sé si están de acuerdo, pero parece que sí. Bueno, ¿cuáles son los gérmenes principalmente involucrados? Depende del tipo de herido, del tipo de procedimiento, ¿no? Si la herida es algo limpio, el procedimiento es un procedimiento limpio, que no involucra vísceras ni nada, los gérmenes más frecuentemente involucrados en la infección cirúrgica van a ser los de la piel, ¿sí? El estafiroabro, los coagulados negativos, el esterocococos, ¿sí? Si ya involucra alguna víscera, empiezan a tener algún rol los vacilos negativos, los enterococos, si hay una perforación evidente, bueno, la flora del órgano involucrado, obviamente, y la flora polintraviana, al igual que en las heridas. Es por eso que, bueno, vamos a tener que después elegir el antibiótico que se corresponde con esto que es efectivo contra esto. Hay otros microorganismos a tener en cuenta, bueno, sí, el estafilometi-R, que está bueno que cada institución sepa la prevalencia del estafilo o la CIA o no, en qué porcentaje en su institución, porque esto puede llegar a cambiar algunas indicaciones de profilaxia antibiótica pre-procedimiento. Otro microorganismo a tener en cuenta son los hongos, principalmente la candia, esto, se ha visto que había un aumento de infecciones en sitios quirúrgicos asociados o generados por candia, que se cree que tiene que ver con que la población es más, la población se llega a operar, quizás está más enferma que antes, tiene enfermedades más severas, hay más inmunocomprometidos, también se operan, y bueno, obviamente con el uso, mal uso de los antibióticos, tanto en este escenario que es la profilaxis como en general, ¿no? Y bueno, después, otros gérmenes que pueden estar involucrados son los patógenos ambientales o el personal, en general se suelen dar como en brotes, se ha visto por ejemplo en pacientes infecciones por gérmenes que colonizan al personal como el excepto del grupo A o vacíos negativos si el personal usa uñas postizas o artificiales, pero habitualmente se ha como agrupado, relacionado a puntualmente cirugías donde está siempre la misma persona, ¿sí? No es lo más frecuente. Lo más común serían lo que tenemos a ver lo que hablamos primero, ¿no? Bueno, entonces el objetivo de la profilaxis, ¿cuáles? O los objetivos, ¿cuáles son? Prevenir la infección en sitios quirúrgicos disminuyendo la cantidad de microorganismos en el sitio quirúrgico durante el procedimiento, sabemos que es muy importante la reducción del riesgo, prevenir la morbid mortalidad asociada a la infección en el sitio quirúrgico, reducir la duración y el costo de la atención, y causar efectos aversos mínimos tanto en el paciente como en su flora y en la flora del hospital. No queremos que surja el germen multirresistente ni que se atere la flora y que tengamos complicaciones como infección en el postulatribla. Entonces, para lograr esto tenemos que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? O sea, no es solamente poner un antibiótico antes del procedimiento o cualquier antibiótico, sino traer ciertas pautas que están bien claras en las tías, ¿no? ¿Qué antibiótico vamos a usar? El que sea efectivo contra los patógenos que más probablemente contaminen el sitio, que tiene que ver con el tipo de herido, el tipo de procedimiento, limpio, limpio contaminado, contaminado, sucio, y con factores propios del paciente y del tiempo cirúrgico y de la técnica. ¿En qué situaciones vamos a hacer profilaxis? Cuando hay alto riesgo de infección, que se da sobre todo en infecciones en heridas limpias, contaminadas o contaminadas. O cuando pensamos que una infección del sitio quirúrgico puede ser potencialmente grave, a pesar de que el procedimiento sea limpio. Entonces, ¿en qué pacientes ninguno comprometidos? ¿En pacientes con cirugía cardíaca? ¿En lo que se va a implantar un dispositivo? Imagínense que sea alguna infección por colocar el marcapaso, por más que es un procedimiento limpio, es fundamental. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Depende del antibiótico, pero va entre una o dos horas antes de la infección inicial. Y, ¿hace falta repetir la dosis? Inicialmente, solamente se repite interprocedimiento si el procedimiento dura más de tres horas, ¿sí? O si hay una gran pérdida de sangre, más de un litro y medio de sangre en el procedimiento, ¿sí? Si no, no sería necesario repetir, y tampoco sería necesario repetirlo en el postoperatorio, ¿sí? Aunque a veces, bueno, es un poco difícil de consensuar esto con los cirujanos, nosotros, en el protocolo del hospital en el que trabajo, normalmente dejamos tres dosis, o sea, el preprocedimiento y dos dosis más, que, digamos, no se extienden más de las 24 horas del postprocedimiento. Y eso sería una recomendación fuerte, no exceder las 24 horas del postprocedimiento, lo vamos a ver, ya al último les pongo la biografía, pero tanto las guías de la OMS como las guías NICE, la actudad, y bueno, en todos lados se recomienda fuertemente. entonces el tiempo, respecto al tiempo, fíjense que se considera, este sería lo adecuado, que se considera el tiempo, que son más o menos entre cero y dos horas antes de la incisión, ¿sí? Depende del dióptico que acabamos a ver. Temprano se considera entre dos y veinticuatro horas antes de incisión, perioperatorio en las primeras tres horas de la cirugía de la incisión inicial y posoperatorio pasando tres horas de la incisión. Y vemos que acá el porcentaje de infección en el sitio quirúrgico es mucho menor cuando se hace correctamente entre cero y dos horas antes y mucho mayor si lo hacemos o muy temprano o muy tardío, ¿sí? Como les dije previamente, no es necesario repetir dos y post procedimientos, ni siquiera si te haremos drenaje, que yo sé que eso es como un miedo grande de los cirujanos muchas veces, no, dejemos el antibiótico hasta que saquemos el drenaje, bueno, no estaría, no está probado, no está comprobado, no está, digamos, avalado científicamente que dejar antibióticos por tener un drenaje disminuya el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Y bueno, se recomienda fuertemente no exceder 24 horas porque si los excedemos podemos aumentar el riesgo de reacciones adversas en el paciente como de arreo postilostridium, fallo de panela agudo, así que, golpeo. ¿Cuáles son los antibióticos más usados? Bueno, el principal es la cefasolid, ¿no? Es la droga de elección, es la que más se ha usado, la que más se ha estudiado, tiene una duración de acción deseada que en general cubre la mayoría de los tiempos quirúrgicos, se puede hacer una redosis a las 4 horas y el procedimiento se prolonga más de ese tiempo, tiene actividad contra organismos habituales que son generalmente con la piel, todo lo que es estrepto, estáfilo y muchos vacíos negativos incluso, tiene muy buen perfil de seguridad y bajo costo. Tos catéuticas que avalan su uso y hacen que sea muy efectivo, ¿sí? ¿En quién estaría contraindicado? En pacientes clientes estantes de alergia a la penchilina, pero también, ojo, que sea una alergia realmente grave, que sea una reacción mediada por higiene, que si tuvo un shocker estiláctico no lo vamos a poder usar. Ahora, si ha tenido una reacción alérgica que es dudosa, deberíamos indagar bien esto, para no prohibir o limitarnos y elegir a otro antibiótico siendo que este es tan efectivo y tiene tantas ventajas, ¿no? Si tuvo una reacción grave, bueno, definitivamente no lo vamos a poder usar, tenemos otra opción, que es la vancominsil. Esta no se recomienda de rutina, solo en pacientes en donde no se puede usar los cepatolinos, ¿sí? Y lo podemos considerar como primera línea, si vemos que había una epidemia, un brote de infecciones de ciclo quirúrgico por estafilo metierre o epidermidis metierre, si el paciente sabemos que está colonizado por estafilo metierre o tiene alto riesgo de colonización como una internación reciente, un paciente que está genetrizado, que tenemos diálogos, que tenemos un subcrimido. En estos casos considerar usar en vez de la cepatolina o mejor dicho asociado a la cepatolina si es que la indicación es por alergia obviamente porque con esto no vamos a cubrir nada de los vacilos negativos, ¿no? Entonces si hay alergia grave lo podemos usar como primera línea y si no en estas situaciones lo consideramos y vemos si lo asociamos o no a un acéfalo para cubrir los vacilos de negativo. Y después puede haber un caso especial en el que el paciente sepamos que está colonizado o que ha tenido una infección reciente por un germen muy resistente en este caso se valorará por el servicio de infectología cuál es la profilaxis adecuada hay que tener en cuenta qué patógeno tuvo cuál es la susceptibilidad antibiótica de ese patógeno qué tipo de paciente tenemos al frente si el procedimiento que vamos a realizar tiene algo que ver o no con la cirugía con el reservorio donde creemos que está este germen o sea el paciente tiene antecedentes de ITU por no sé vacilos o por los germen es blé pero le vamos a hacer una tirodectomía no tiene sentido hacer una profilaxis que nos proteja contra los germen es blé si el sitio quirúrgico está totalmente alejado no tiene absolutamente nada que ver entonces tener en cuenta todos estos factores charlar con equipo de infectología y ahora si vamos a hacer un procedimiento urológico en un paciente donde hay hitos de repetición por germen blé bueno hablemos de infecto y quizás en este caso sí deberíamos hacer una profilaxis individualizada y no simplemente usar la cefasoride o ya vamos a ver que también se puede hacer un profilaxis en estos procedimientos ya lo vamos a ver bueno acá viene la parte más aburrida esto de todas formas lo pueden ver en cualquier lado son dependiendo de cada cirugía qué antibiótico se recomienda esto yo lo saqué del up to date es muy parecido al protocolo que tenemos nosotros en el hospital y depende esos son digamos datos sacados de las distintas sociedades de cirugía de los distintos sistemas y sus recomendaciones vamos a ver entonces cirugía cardíaca que incluye todo lo que es bypass implantación de dispositivos como el bypass como el masapasos o dispositivos de asistencia ventricular qué germen van a ser involucrados principalmente los de la piel porque en realidad serían cirugías limpias por decirlo así excepto que haya algo combinado con el tanto respiratorio pero en general si no no vamos a entrar a ninguna viscera pero acá ¿por qué hacemos profilaxia a pesar de que sea un procedimiento limpio? porque el riesgo de tener una infección en el sitio quirúrgico en un paciente o operatorio de una cirugía de esta magnitud es muy elevado o sea no nos podemos arriesgar a tener una medicinitis o un astimilite del esterno en este caso si así tenemos que usar cuál es el antibiótico recomendado obviamente la cepasolina a una cosa que me olvidé de decirles previamente otra opción que a veces se baraja es la cepuroxima porque tendría un poco más de cobertura para los vacilos renegativos pero vamos a ver casi todos los procedimientos pero se ha visto que hay resistencia en algún momento entonces habría que ver bien según la fibra de cada hospital si usarlo o no si no nos quedamos con la cepasolina y bueno van con medicina o clinda también podría ser una opción en elérgicos de la penicilina acá tenemos la dosis para que ustedes recuerden lo vemos ahora y vamos a ver que todas las otras situaciones es la misma dosis así que lo decimos esta vez la cepasolina si el paciente pesa menos de 120 kilos hacemos 2 gramos recuerden lo hacemos entre habitualmente la cepasolina una hora antes de la incisión si pesa más de 120 kilos hacemos 3 gramos si el procedimiento se distingue más de 4 horas hacemos una redosis intraoperatoria que en este tipo de cirugía puede que lo requiera porque son muy largas y en el caso de la vancomicina 15 miligramos kilo máximo de 2 gramos hay que empezarlo 2 horas antes porque acuérdense que se infunde en 2 horas si no tenemos más riesgo si lo hacemos muy sobre la hora y lo pasamos muy rápido de hacer reacciones y no me nombre rojo entonces es ideal es empezar 2 horas antes y como el tiempo de vida medio es prolongado no hace falta hacer redosis por más de que el procedimiento se extienda más de 4 horas bueno en el caso de la clindemicina usamos 900 miligramos repetimos las 6 horas y el procedimiento dura más que la frecuencia de infección en el sitio quirúrgico en este tipo de cirugías es de 0.35 a 8 cada 100 cirugías ¿sí? y la profilaxia se ha visto que reduce el riesgo hasta 5 veces eso es muy importante ¿cuáles son factores de riesgo propios del paciente? si el paciente tiene enfermedad periférica conocida si tiene POC si tiene un sofisticio cardíaca si se usa la arteria mamaria interna como graf en el bypass a mayor número de bypass que eso también se relaciona con un mayor tiempo quirúrgico y si sabemos que tiene colonización por esta filometi-R todos factores que aumentan el riesgo ¿sí? ahora respecto a la inserción de marcapaso o de dispositivos cardíacos la frecuencia de la infección es entre 0.44 cada 100 cirugías es bastante bajito el uso de profilaxis disminuye el riesgo de 3.3 si no usamos profilaxis a 0.6 ¿sí? los factores de riesgo para hacer la infección son que el paciente haga fiebre en las 24 horas preoperatorias que el marcapaso que haya tenido previamente un marcapaso transitorio que se forme un hematoma y una intervención temprana sobre eso o un reemplazo temprano de cables que haga un problema que pacientes usan corticóides más de un mes durante el año previo que haya dos más cables y que se desarrolla un hematoma importante en el bolsillo son todos factores que aumentan un poquito el riesgo de infección pero vemos que no es muy alto de todas formas sería bastante grave que el paciente haga la infección asociada al ciclo quirúrgico por lo tanto usamos profilax ahora en otras cirugías torásticas no cardiovasculares que incluye lo que son la lobectomía neumonectomía segmentectomía y cualquier otro tipo de toracotomía que germen cubrimos mismo lo de la piel ahí sumamos un poco más de treptococos acuérdense que si entramos a la víscera incluimos entonces como probable causa infección los microorganismos típicos de la flora de esta víscera y también puede haber algunos bacilos negativos en estos procedimientos toráxicos se consideran infección de sitio quirúrgico no solamente en los de la herida obviamente sino en lo que es de espacio o de órgano la neumonía o el empiema entonces ahí podemos tener un poco más estérmenes incluyendo los bacilos negativos cuál es la profilaxis indicada recomendada es lo mismo que hablamos de la cepasol las dosis que dijimos y como opción podemos usar el bisulbactam porque cubrimos estos gérmenes la vancomicina con las indicaciones que ya mencionamos o la clindamicina una cosa importante es que bueno la tasa de infecciones es de 0,7% y la cirugía por video o video asistida tiene menor riesgo de infección en sitio quirúrgico así que si se puede hacer es otra algo más que ayuda a disminuir la probabilidad de tener una infección en sitio quirúrgico respecto a la profilaxis en cirugías vasculares hablamos más o menos de lo mismo que incluye esta cirugía todo lo que es cirugía arterial que tenga prótesis o de la aorta abdominal o que incluya incisión de la a nivel de la ingle ahí cubrimos los gérmenes de la piel y vacilos negativos mismos antibióticos y en el caso de cirugías que tienen que ver con amputación de mi uno inferior por isquemia además de los gérmenes de la piel y vacilos negativos podemos tener en cuenta algunos de la familia de cross-tribe pero bueno las indicaciones de profilaxis son las mismas respecto a lo que es la cirugía gastrointestinal dependiendo del órgano obviamente que van a ser un poco más digamos complicadas a medida que nos alejamos del tracto en lo que es gastrodoenal si entramos al lumen es decir entramos al estómago al esófago si cubrimos los vacilos negativos y cocos gran positivos droga de la exor cefasolina ya lo dijimos y si no nos metemos a ninguna víscera por ejemplo hacemos una vagotomía una cirugía antirreflujo los gérmenes son más o menos lo mismo y ahí no sería 100% necesario usar profilaxis solo en pacientes de alto riesgo pero bueno se puede considerar usar los cefasolinos si tenemos en cuenta las cirugías del tracto biliar cualquiera sea cubrimos también vacilos negativos enterococos gérmenes de la familia esclostridium con el mismo esquema preferidos cefasolina y algunas otras opciones otras céfalos o la ambisurbata pero en procedimientos laparoscópicos que son de menor riesgo en ese caso ni siquiera se recomienda hacer profilaxis esto siempre en el contexto que el paciente no esté infectado y que no estemos entrando en una vía biliar por ejemplo con la colagitis o sea si es algo programado y es por video por ejemplo una duodenopactotectomia y en donde no hay ninguna otra condición como ser que perforamos una víscera aunque haya derrame de contenido de algún órgano entonces sería limpio y no sería necesario colocar ningún antídico en cuanto a la apendicectomía bueno cubrimos gérmenes lo mismo del tracto digestivo vacilos negativos anerobios erococos y en este caso vemos que además no se pasó a línea como ya empezamos a tener más presencia de anerobios agregamos el metronidazol un dato es que el metronidazol bueno 500 miligramos es la dosis no hace falta repetirlo aunque el procedimiento se extienda más de 4 horas no hace falta una redosa en lo que es cirugía del intestino delgado si no está obstruido el paciente solamente se pasa a línea si está obstruido y hay más riesgo de que haya gérmenes aneróbicos involucrados igual que en el caso de la penicectomía se pasa a línea más metronidazol bueno para reparación de hernia en general son los gran positivos porque van a ser los gérmenes de la piel solo que bueno es una zona como que húmeda que puede tener un poquito más de proliferación de gérmenes entonces se pasa a línea y si hay cirugía colorectal igual que si tenemos como el caso de la penicectomía usamos la se pasa a línea con el metronidazol ¿sí? para cubrir los anerobios en este caso las guías recomendaban como opción hacer preparación colónica más uso de antibióticos oral la neomicina como parte digamos de la profilaxia antibiótica la preparación colónica sola ya lo voy a mencionar más tarde no tiene evidencia que disminuya el riesgo o sea hacerlo de rutina no se recomienda pero si se asocia a neomicina como antibiótico oral que actúe sobre el intestino si tendría algún rol yo no lo puse porque por lo que tengo entendido no hay neomicina acá no es un antibiótico oral que usemos habitualmente me fijé en internet no encontré que hubiese a la venta ni siquiera así que no lo incluí pero sepan que preparación colónica más neomicina viola también es una opción en cirugías colorectales como profilaxis de antibiótica para evitar las infecciones del cicloquilúrgico si no simplemente por vía parentera usamos la cefasolina y metronidazol igual que dijimos en las apenicestónicas respecto a lo que es el tracto geniturinario vamos a ver si el paciente solamente se le va a hacer una cistoscopia no es 100% necesario hacer profilaxis excepto que el paciente sea de alto riesgo que significa eso que tenga una infección urinaria reciente que tenga una sonda vesical permanente puesta o que vayamos a dejar una prótesis en este caso si la recomendación general es ciprofloxacina sino Bactrim y bueno acá también habrá que ver si tenemos una infección urinaria con un germen aislado veremos que estos antihisticos sean infectivos y si llegamos a tener el caso como mencioné previamente un germen multiresistente o algo así adecuaremos el antibiótico a eso lo hablaremos con infectología y lo adecuaremos en el caso de que haya o sea si no se cumplen ninguna de estas condiciones y es 100% limpio el paciente no tiene infección no tiene sonda no tiene prótesis no es necesario ahora si vamos a hacer una cistoscopia con manipulación por ejemplo biopsia de próstata o se va a instrumentar la vida urinaria superior por ejemplo ureteroscopía o mastelitotricia en este caso si tenemos que usar prefiero que sea así cipro o bastrin lo mismo fíjense la particularidad que la podemos dar bioral a la cipro la podemos dar 500mg bioral o si no bueno 400mg en lo menos y en el caso de cirugía laparoscópica abierta es igual que las otras cirugías que hemos hablado previamente cubrimos enterococos vacílores negativos y podemos usar este paso de vagina tranquilamente en el caso de lo que es profilaxis de cirugías ginecológicas biopétricas incluye esto histerectomía por cualquier vía ya sea abdominal vaginal laparoscópica robótica como sea o reconstrucción procedimiento de reconstrucción pélvica vamos a usar la cefasolina tenemos algunas otras alternativas incluyen antisubastam clinda o banco más genta o estragán o una florexinolona pero si podemos usar cefasolina sería lo ideal en el caso de la cesárea si es programada no se ha roto bolsa el paciente no está en trabajo de parto simplemente cefasolina si se cumple alguna de estas condiciones agregamos una dosis de acitromicina bueno y después acá tenemos un marcado si vamos a hacer cualquier lo que le he grado de uterino la droga de la extra sería la doxiciclina 200 miligramos vía oral y si vamos a hacer procedimientos como histosalpingografías por ejemplo o todo lo que es manipulación de las trompas sería no se recomienda la profilaxis excepto que la paciente tenga una EPI o tenga evidencia de obstrucción de las trompas o que sepamos digamos que hay una obstrucción o que haya tenido una EPI en este caso si podemos usar la doxiciclina para todos los otros procedimientos en los que mencionamos acá laparoscópicos como por ejemplo la ligadura de trompas cualquier otra cosa que no sea histerectomía o si hacemos histoscopía histeloscopía diagnóstica o terapéutica si colocamos un DIU si hacemos biopsi endometrial obtención de óvulos para tratamientos de fertilidad en todos estos casos no se recomienda hacer profilaxis porque son todos procedimientos considerados en límite bueno en las neurocirugías al igual que la cardiovascular otras cirugías en donde una infección en sitio quirúrgico sería muy grave por lo tanto sí o sí profilaxis cual es la droga adivinemos la acción obviamente el uso de la profilaxis disminuye el riesgo de 9.7 a 5.8% sí pero este riesgo se ha visto que no no se reduce si la cirugía es limpia contaminada o sucia en esos casos aunque hagamos profilaxis el riesgo sigue siendo alto al igual que en cirugías de duración de más de 4 horas incluso si se hace redosis en un antibiótico se ha visto que digamos el riesgo de infección sí es siendo alto no significa que no que no hagamos la profilaxis porque además a lo mejor al momento de empezar la cirugía tampoco vamos a saber que va a durar más de 4 horas pero bueno se ha visto que no tiene tanto efecto como en las cirugías limpias como una catrónica melactiva o procedimientos de colocación de ramas devices de derivación o bombas intratecales por ejemplo ¿cuáles son factores de riesgo parecidos a los que hemos mencionado previamente? factores de riesgo de infección de pacientes diabéticos si la cirugía es prolongada si hay un cuerpo extraño si es una cirugía de urgencia o una reintervención si hay pérdida de liquidez de falorraquidio si colocamos un catéter para medir la presión intracraniana si dejamos de linaje ventricular externo por más de 5 días o bueno si hay un shunt o una infección previa de una herida quirúrgica todos factores que obviamente van a aumentar la probabilidad de tener infección en sí respecto a cirugía ortopédica bueno en este caso también si bien no es tan o sea en realidad bueno si puede ser grave pero digamos no tiene tanta potencialidad de mortalidad como una infección cardiovascular o neurológica pero sí puede llevar infecciones que son muy difíciles de combatir y bueno muy muy tener mucha comorbilidad para el paciente por lo tanto en este caso en todo lo que son cirugías espinales o sea de la columna de fracturas de cadera fijación interna reemplazos de prótesis en este caso hay que usar psiosiprofilaxi cubrimos gérmenes de la piel básicamente siempre recordo que esto tiene la característica que sobre todo sobre las prótesis pueden hacer biofins lo cual después puede hacer muy complicado su eliminación así que más vale prevenir que curar en este caso como en todos antibiótico de la acción cifasolina opciones mancomicino kinder en las situaciones que ya mencionamos previamente el riesgo de infección de sitio quirúrgico en la artrobesis es de 0.7 a 4 cada 100 cirugías en la liminectomía un poste menor hasta 2.3 cada 100 cirugías en los reemplazos de cadera de 0.7 a 2.4 cada 100 cirugías y en los reemplazos de rodillas de 0.6 a 1.0 y factor de riesgo de infección de sitio quirúrgico en cirugías espinales o de columna cirugía más larga pérdida de sangre mayor en un litro si ponemos una prótesis que abarca muchos niveles una artrobesis multinivel si ponemos si ponemos prótesis o si hacemos una bordoja anterior o posterior combinado todos estos factores que aumentan riesgo de infección tengan en cuenta que en cirugías traumatológicas que incluyan lo que es mano rodilla o pies en donde no se ponga prótesis por ejemplo el artroscópico en esos casos no es necesario dar profilaxi se consideran procedimientos limpios hay una controversia en lo que es la retirada de material de osteosíntesis en esos casos no está tan claro si hay beneficio o no de hacer profilaxis como que la CCC dice que no es necesario el consenso de expertos dice que ellos lo hacen igual la droga de la excesión sería la cefasolina si optamos por ASTOP siempre teniendo en cuenta que retiremos el material no porque está infectado en ese caso ya lo discutiremos con la infectología veremos si tenemos aislamientos previos etc en cirugías de cabeza y cuello si es limpia hacemos una tiroidectomía no hay ningún factor que aumente el riesgo como puede ser radioterapia previa o linfaritomía extensa o por alguna razón entrada al tracto respiratorio o digestivo en esos casos no es necesario profilaxis si ponemos prótesis o si es una cirugía limpia contaminada vamos a tener que hacerlo en caso de que sea limpia contaminada además de la cefasolina agregaremos metronía azul para cubrir lo que son anaerobios principalmente y en lo que es cirugía de mama todas las cirugías de mama que no sean por cáncer se consideran limpias incluyendo lo que es nodulectomía o mastectomía profiláctica mamoplasia nos recomienda usar profilax en cualquier procedimiento por cáncer cubrimos cármenes de la piel la cepasolina obviamente y en una parte especial como si vamos a hacer limpia en una cirugía por cáncer de mama en donde se involucra la axila como es un lugar sobre todo para los obesos que puede ser muy húmedo en este caso se puede ampliar la cobertura a los negativos agregando por ejemplo gentamicina o alguna sinóloga solo en este caso y creo que esto es lo último en lo que es la profilax en procedimientos percutáneos en general no está recomendado el único caso sería en donde por hemoinambia colocamos un endoprótesis por ejemplo en este caso hacemos cepatorina o banco o clina que son todos procedimientos limpios que son las angiografías o angioplastias procedimientos de trombolisis colocación de estén cardíacos lo que es con cirugía de tratamiento de insuficiencia venosa superficial colocación de un filtro de vena cava colocación de un acceso venoso todos procedimientos limpios que no requieren un profilax excepto que pongamos una prótesis y ahí cubrimos gérmenes de la piel y listo bueno espero no haberlos mareados de todas formas yo voy a dejar el powerpoint la clase va a quedar grabada la clase y les dejo el powerpoint para que ustedes consulten cualquier cosa obviamente que si en sus instituciones tienen programas de optimización de uso antimicrobiano seguramente tienen lineamientos sobre esto y si no lo tienen está bueno que estén atentos lo propongan lo revisen y lo pongan en práctica dos palabras sobre otras recomendaciones para disminuir las infecciones quirúrgicas que no tienen que ver puntualmente con la profiraxis pero que vale la pena mencionar porque son situaciones en las que podemos actuar nosotros también bueno el baño preoperatorio con clorexina y la descolonización de la estafilometierra con mupiroxina intranasal y baños de clorexina estas dos cosas son controversias así se recomienda que el paciente haga un baño prequirúrgico lo puede hacer con cualquier jabón si no con clorexina mejor pero si lo hace con cualquier otro jabón igual está bien disminuye digamos el objetivo es más o menos lo mismo que hablábamos previamente disminuir como la carga microbiana de lo que va a ser el sitio quirúrgico ahora no está claro hay mucha controversia en si recomendar universalmente lo que es la descolonización para esta filometierra que eso no sé si por las dudas lo repasamos pero se hace con mupiroxina intranasal durante 5 días habitualmente más baños de clorexina en general se tiende a recomendar que para que sea costo efectivo que si sabemos que el paciente está colonizado o tiene alto riesgo de estar colonizado como por ejemplo alguien que esté geriatrizado o algún no todos que puede ser algunos inmunosuprimidos pacientes que hacen diálisis que van como frecuencia a un hospital en esos casos podemos considerar o si tenemos confirmada la colonización se recomienda que hagamos la colonización previo de cirugía pero no sería obligatorio hacer un informe universal porque tampoco está claro que tenga beneficio después otra cuestión no afeite al quirúrgico si no le recomendamos a los pacientes que se afeiten si es necesario antes de incisión el personal de quirófano lo afectará con una afectadora eléctrica que se recomienda que tenga cabezal de único uso descartable pero no afectar porque eso sí que aumenta el riesgo de infección de ciclo quirúrgico bueno ya lo mencioné previamente pero no es necesaria la preparación colónica rutina en los procedimientos que involucran el efecto gastrointestinal bajo se puede considerar hacer preparación más neomicina como forma de profilaxis pero no lo tenemos disponible acá bueno para el equipo quirúrgico evitar lo que son las joyas en las manos las uñas artificiales el esmalte de uñas el lado bueno fundamental el lado de manos quirúrgico con cepillo esto no lo vamos a hacer nosotros pero todo parte de las medidas preparatorias y preparar la piel con distribución antiséptica justo antes de la incisión después hay un montón de cuestiones intraoperatorias que también disminuyen el riesgo de infección pero como nosotros no vamos a tener inferencia en esto pase directamente a los postoperatorios se recopien y generan las curaciones con solución fisiológica hasta 48 horas postoperatoria y después de esto podría el paciente bañarse ducharse sin problemas si no hay complicaciones y si el tipo de cirugía lo permite obviamente y no se recomienda el uso de antibióticos tópicos en la curación de heridas se están cerrando bien se están cerrando por primera se agrega una crema con neomicina o con centamicina no tiene ningún rol para prevenir la infección distinto ya será si la herida se está cerrando por segunda o ya hay signos de infección lo ideal sería valorarlo con un equipo de manejo de heridas pero bueno ya no es profilaxis y bueno como mencioné anteriormente en repetidas oportunidades no se recomienda dejar más de 24 horas la profilaxis antibiótica porque no genera ningún beneficio y si aumenta los riesgos bueno hasta acá hemos llegado muchísimas gracias por su atención cualquier duda pregunta me pueden escribir a este mail yo les voy a dejar la clase grabada no puedo estar presente en un momento les voy a dejar el powerpoint para que lo tengan en mano y cualquier cosa me escriben o le hablen a Tati y ella se comunica conmigo no hay ningún inconveniente ¿sí? muy bien esta es la bibliografía por si quien me revisa y les deseo que tengan muy buen fin de semana largo bueno muy bien hasta luego hasta luego